Si tú no duermes, no quedarán más que desiertos Escucharemos si algún latido de que esta tierra Era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de gran... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Si tú no vuelves a revirarse lo que haré Lo baila Cosquín ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!